Tras una llamada telefónica a la central de emergencias de Serenato del Tambo, donde los vecinos indicaban que entre las intersecciones de los jirones Alejandro de Eustoa y Libertad se habría producido el impacto de dos vehículos donde una mujer habría resultado herida. Al llegar al lugar los agentes del orden vieron que se trató del impacto de una camioneta de placa D3Z-885, el que era conducido por Celso Díaz Leonardo de 53 años de edad y el auto negro de placa A0W-580, el que era conducido por Roberto Guarubarra de 35 años de edad. El fuerte impacto causó que la pasajera del auto saliera herida, la que dijo llamarse Guadalupe Roque, y que al momento del choque presentaba dolores en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvo que recibir los primeros auxilios para luego ser trasladada hacia una clínica local. Según versión de los transeúntes, la causa de este lamentable hecho habría sido la imprudencia de los dos conductores, por lo que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú para determinar responsabilidades. Buenas tardes, auxiliario a una fémina quien habría resultado herida por un accidente de tránsito, quien iba a bordo de un vehículo, digamos, ¿cómo procedieron ustedes? Efectivamente, al momento de llegar a las intersecciones del Girón de Ustua y Girón Libertad, se pudo visualizar a dos vehículos, una camioneta y un auto de color negro, lo cual minutos antes habían colisionado. Producto de ello, se encontraba a bordo del auto una fémina, quien se quejaba de dolor, ya que mencionaba dolores de cabeza, dolores del brazo, del lado derecho. ¿Cómo procedieron ustedes luego de ver a la señora quien se quejaba de fuertes dolores? Se le dio los primeros auxilios e inmediatamente se le trasladó lo que es al nosocomio más cercano. ¿Cómo procedieron con los vehículos que se fueron involucrados en este accidente? ¿Cómo procedieron ustedes? Ambos conductores, juntamente con su vehículo, se le trasladaron lo que es a la comisaría del tambo, para las diligencias del caso. ¿Está mal desde Guadalupe? ¿Por qué? Gracias por ver el video.